Programa Parol y la situación actual. Como ustedes conocen, una veintena de estados han pedido la eliminación de este nuevo programa Parol. Esta veintena de estados interpusieron una demanda federal. Pero a esta hora, el programa Parol continúa. A esta hora, el programa Parol sigue. A esta hora, también estos estados han pedido, y aquí les pongo el reporte de la cadena Fox News, una orden preliminar para que se detenga este programa Parol de manera inmediata. Recordemos que en el mes de enero ellos habían pedido que se acabara este programa Parol. Hay una audiencia prevista para el veinticinco de abril. Ahora esta coalición de veinte estados republicanos y de un grupo legal está buscando que se detenga este programa, piden que se detenga, congelar este programa. Pero que usted tiene que entender en este minuto. Aquí está la demanda. Aquí está el la. Pues esta petición de esta medida cautelar, que es el nombre en inglés, medida en español, medida cautelar. Claro, esta es la petición para esta medida cautelar y que se detenga de inmediato el nuevo Parol. Pero que usted tiene que entender. Número uno, el programa Parol al día de hoy continúa. Número dos, esto es lo que están pidiendo los estados que quieren que se acabe este programa Parol, que nunca han ocultado, que quieren que se acabe este programa Parol. Ahora. ¿Qué toca? ¿Qué sigue en este ciclo? Porque las personas están desesperadas y es lógico. Toca que el gobierno de los Estados Unidos ponga, dé, otorgue, entregue una respuesta a esta petición de medida cautelar de congelar el programa Parol. Ahora la bola está en el territorio de la administración Biden, que debe responder a esto, con lo cual este es un proceso que puede demorar semanas y meses, porque ahora el gobierno, si no me equivoco, tiene un periodo de hasta 30 días para responder a esta medida cautelar de congelar el Parol. Mientras tanto, el Parol continúa. Pero cuando el gobierno lo somete, entonces el juez va a tener el documento. Estoy buscando aquí algo que sean similares. Por ejemplo, el juez va a tener el documento que han enviado los estados y el documento que ha enviado el gobierno y se va a sentar a analizar. Por lo tanto, que no cunda el pánico. Por lo tanto, usted debe estar tranquilo. Por lo tanto, usted, si está en un proceso de hacerle una aplicación a un familiar, es el momento de hacerla. Si usted es una persona que está en un proceso de venir a los Estados Unidos bajo este programa, es el momento de hacerlo. Están buscando detener. Están buscando detener este proceso de Parol. Eso es una realidad. Eso no lo puedo tomar de sorpresa a usted. Los fiscales generales de estos 20 estados han pedido a la Corte Federal y le hicieron este martes 14 de febrero que emita una medida cautelar para congelar este programa humanitario de Parol para ciudadanos de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Piden a este juez federal, y ahí está el documento, que le dé una pausa al programa como medida cautelar mientras la Corte decide sobre el caso. Pero ahora la pelota está en el terreno de la administración Biden, que debe enviar una comunicación a este juez explicando el por qué no se debe detener. Y una de las causas es porque de seguro van a explicar. Sabes que, señor juez, este programa debe continuar porque es un programa exitoso. Este programa debe continuar porque es un programa que ha mostrado sus beneficios para que la gente no entre por la frontera. Y a diferencia de lo que dice el gobierno federal, estos estados, estas personas no son ilegales, están entrando de una manera legal y van a poner todos sus argumentos. Dice Daniela, ¿qué pasaría con las personas que están en espera de una respuesta si detienen el programa? No nos vamos a aventurar y vamos a esperar primero esa respuesta. Usted tiene que entender algo que es muy importante. Es muy poco probable que si se detiene el programa, quienes ya aplicaron puedan verse afectados. ¿Por qué? Porque las leyes o estas medidas judiciales no se procesan de manera retroactiva. Con lo cual, muy probable que el que aplicó, pues su aplicación va a ser estudiada, va a ser analizada y va a tener una respuesta. Pero para eso primero hay que esperar a ver qué sucede con este programa para hoy. Pero usted no se adelante, usted no empiece ni se guíe por lo que le digan en un grupo de Facebook o lo que le diga un amigo o lo que le diga que yo escuché, que un primo, que un sobrino. Porque al final, cuando usted cae víctima de todas esas bolas, eso le hace mucho daño a su proceso en cuanto a la paz y a la tranquilidad que debe tener en esta situación. Dice aquí, mi tía ya está esperando el permiso de viaje hace 14 días y aún nada. ¿Qué pasará? Pues hay que esperar. Daniel, ¿y qué pasará con lo que están esperando el parol si cierran el programa? Bueno, ya diré, como acabo de explicar, si te cierran este programa y ya tú aplicaste, es muy probable que tu aplicación se va a revisar y va a continuar. ¿Por qué? Porque las leyes no se aplican y las decisiones no tienen un efecto retroactivo. Supongamos, vamos a poner el peor escenario. Esto mañana lo estaré hablando con el abogado de inmigración Wilfredo Allen. Bueno, si yo apliqué hoy, que hoy es 15 de febrero, y el juez decide poner una medida cautelar, pero ya mi caso está dentro. Ya mi caso tiene los argumentos para ser revisado. No se aceptaría. Hay que ver la decisión del juez si se parasen esos casos que están dentro o no se aceptarían nuevos casos. Por eso les digo, hay que esperar. Hay que esperar, apresurarnos, apresurarnos y empezar a propagar informaciones, porque hoy por la mañana yo recibí cuatro o cinco informaciones. Daniel, detuvieron el parol. Daniel, el parol ya dejó de funcionar. Todo eso es falso. Ni el parol se ha detenido, ni el parol ha dejado de funcionar. Entonces es importante que ustedes mantengan la calma. Es importante que ustedes mantengan la calma. Hay una realidad. Hay personas a favor, hay personas en contra, hay una demanda, hay un proceso, hay una batalla. Pero mientras el gobierno no le dé el argumento al juez, no envíe. Y supongamos que los estados, de hecho, se tardaron mucho en poner este injunction. ¿Y saben por qué? ¿Por qué esta medida cautelar? ¿Por qué llega tarde en cuanto a los estados? Porque el programa ha demostrado que funciona para las causas que el gobierno lo puso, por la situación y la crisis en la frontera. Entonces es importante mantener la calma. Mi esposa espera desde el 14 de enero. ¿Qué puede pasar? Vamos a esperar. Mi querida Lidia. Hola, buenas tardes, Daniel. Si mi patrocinador no tiene el link consuficiente, pero tenemos un patrocinador que sí califique. Está bien así. Claro, eso se puede. ¿Qué pasa con las personas de enero que no han recibido respuesta? Conozco personas de enero que sí están recibiendo respuesta y otras que no han recibido respuesta. Y esto específicamente nos habla de cómo el proceso, de cómo el proceso se hace de manera individual. ¿Qué pasa si quitan el parol? A mí no me gusta, Leonarquis, adelantarme a los procesos. ¿Qué pasa si quitan el parol? Vamos a ver. Primero que lo quiten y luego veremos cuál es la situación. Pero lo que ustedes tienen que entender en este minuto es que en este momento hay una demanda para que se detenga el parol. Pero esta demanda no procede hasta que el juez no escuche lo que el gobierno tiene que argumentar y emita su decisión. Y esto puede demorar días, semanas y meses. Ok, gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Ginette, ¿qué pasará con los que aplicaron hace 38 días hoy a esperar? Somos muchos en espera, lo sé. Son muchísimos que están en espera. Daniel, buenas tardes. Soy de Colombia y yo me podría presentar en la frontera. Ricardo Marín, ¿te puedes presentar en la frontera siendo de Colombia? Hay altas probabilidades que seas expulsado. Hola, Daniel, acabo de llegar. Me interesa hacerle una pregunta. En caso de que el parol pierda el juicio, las personas en proceso sí culminan el proceso. Juan Ramón, hay que esperar. Recuerden, yo soy periodista, no abogado. Me gusta esperar los procesos. Me gusta hablar con elementos en la mano. Me gusta leer. Me gusta mostrarle la documentación. Porque el diablo está en los detalles. Juan Ramón, entonces vamos a esperar a ver qué sucede. Hoy ha trascendido que estos 20 estados han pedido una medida cautelar.